¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Soy Juan José Arias, director del técnico del Gran Museo del Mundo Maya, de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Yucatán. Y lo invito para que se quede con nosotros porque en los siguientes minutos tendremos una conversación muy interesante con la arqueóloga Fátima Tecpol, que nos va a dar un contexto muy especial sobre algunos temas relacionados con las colecciones que se exhiben en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Arqueóloga, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Quisiera platicar con usted de un tema que yo creo que es común para todos los mexicanos y para la gente que está involucrada o que está interesada en el mundo maya. Siempre que hablamos sobre esta gran cultura, siempre nos la imaginamos en un mundo selvático, en un mundo verde, en un mundo con mucha vida. Pero finalmente toda esta región del sureste de México creo que tiene características muy particulares que de alguna manera tuvieron alguna influencia directa en el desarrollo de la cultura maya y sobre eso quiero que nos platiques. Partiendo desde el simple esquema geológico de estas particularidades que el medio físico geográfico ha tenido dentro de este ámbito. Muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias por invitarme, Juan José. Pues mira, déjame decirte que estamos en esta gran región mesoamericana conocida como el área maya, que se caracteriza pues por toda esta, la península específicamente, porque está conformada por esta roca calcárea conocida como caliza, la cual abunda muchísimo sobre el terreno y que en ciertas regiones pues no permite tal vez que esta vegetación sea tan, tan amplia. Sin embargo, me preguntaba sobre el área verde, toda esta imagen que tenemos de la selva. Déjame decirte que toda esta región maya pues sí era una zona abundante, de abundante vegetación, pero que desafortunadamente hoy no la podemos apreciar ni visualizar de esta forma porque tenemos que recordar que por procesos históricos, cuando se explota el Enequén, mucha de la región, pues norte de, norte de Yucatán sobre todo, se deforesta para la siembra del Enequén y es por eso que hoy no podemos mirar esto en esta región. Sin embargo, hay parte de Campeche, Quintana Roo, esta zona que colinda con Guatemala, conocida como el Petén, Campechano-Guatemalteco, pues tiene muchísima todavía selva virgen y como una muestra de cómo tal vez pudo haber sido parte de esta región como del, pues Yucateca pues, ¿no? Arkela, si nos vamos un poquito más para atrás, a mí me interesa este punto porque, pues bueno, se comenta mucho el cráter de Chicxulub. Muchos pensamos o tal vez creemos que el cráter de Chicxulub tuvo mucho que ver con esta conformación geológica, es decir, que por este choque fueron creados los cenotes o que tuvo alguna influencia directa en esto. ¿Esto es cierto o no es? Bueno, primero hay que conocer un poquito que respecto a la formación natural de las cavernas, estas se dan muchísimos años antes, ¿no? Y los científicos comentan que el impacto del meteorito realmente lo que hace es que las fracturas que ya existían de forma natural, si recordamos que la península está en una zona de una roca muy soluble, soluble, muy frágil, que solamente con el interperismo, la caída del agua se deshace, ¿no? Ya de por sí habían muchas grietas. El impacto de ese meteorito lo que hace es ensanchar algunas zonas, ¿no? Que es, que bueno, que tienen ya más como un flujo interno del mato acuífero y que se ve reflejado también en una zona conocida ahora como el anillo de cenotes, donde se puede ver justamente esta circunferencia de cuáles son estas cuevas que se impactan más con este meteorito. Más sin embargo, la formación natural de las cavernas es un proceso que todavía se sigue dando. O sea, en la actualidad todavía tenemos muchos desplomes de la superficie rocosa que cuando cae, colapsa el techo, pues tenemos un nuevo cenote o una nueva caverna. Entonces, este proceso continuo de, o más bien un proceso geológico natural de movimientos, pues se va dando sobre todo en esta región que está conformada por Roca Caliza, es susceptible a estas formaciones. Entonces, el impacto en sí es, vamos a decir, que se modifica un poco el entorno tal vez natural, pero ya las cavernas estaban desde antes formadas y todavía continúan en proceso de formación. Ahora, los cenotes y este asunto de obtener el agua del subsuelo en la zona maya, también vemos que se repite hacia el centro de toda esta gran región. Y, pues bueno, ha determinado o ha condicionado el desarrollo de la cultura maya. Esta gran lucha por en estas regiones en donde no se tiene este preciado líquido, digo, finalmente tiene que ver con, supongo, de eso quisiera que me platicaras, la conformación de ciertos rituales o cierto desarrollo o destino cultural. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, a diferencia también, cuando me preguntabas al inicio, de esta región es que no tenemos ríos, no tenemos ríos a diferencia de otros estados, otras regiones, y lo que tenemos es que el agua se obtiene principalmente de estas cavernas, ¿no? Algunas cavernas tienen cuerpos de agua, hay ojos de agua y cerca de la costa, pues es más fácil el acceso a este, ¿no? Entonces, sin duda, el agua siendo como un punto medular para que una población decidiera establecerse, decidiera vivir allá, asentarse allá, pues estaba relacionada con qué tanto acceso teníamos a este vital líquido. Entonces, pues aunque estamos en la península, es una zona de planicias con algunos lomeríos, ¿no? Sin duda es muy diferente, ¿no? Hay, hay, está dividido por regiones y hay zonas donde el acceso al agua, es decir, el manto freático, así se le conoce como a este agua que está debajo de la tierra, es más, es menos profundo que en otras regiones. Entonces, este acceso al agua realmente estuvo condicionando a los asentamientos y también a las formas de vivir, ¿no? Es decir, que en esta región norte del estado tenemos pozos naturales que los mayas, pues, vieron, aprovecharon y lo utilizaron para abastecerse, pero en regiones como la zona PUC, donde se encuentran esos pequeños, tenemos, lo conocemos como la serranía, donde estamos a, tenemos unas pequeñas montañas de 100 metros de altura, donde también se encuentran cavernas, pues, ahí no tenemos cenotes. Lo que tenemos son cavernas con algunos cuerpos de agua muy chiquitos que no son capaces de abastecer a una población. Entonces, algo interesante es cómo la cultura, previendo esto, ¿no?, crea, acondiciona aljibes artificiales, es decir, construye bajo la tierra, sobre la roca madre, excava, planea muy bien y tiene la capacidad de almacenar el agua de lluvia temporal. Son los conocidos chultunes. Exactamente, fíjate. Entonces, estos chultunes que se construían por familias, no solamente servía para abastecerse, sino también hasta para la misma construcción de sus propias casas y para todo lo que tenían que, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cómo en esa región está marcada la carencia de esta agua a través de la formación de estos depósitos artificiales. ¿Qué capacidades tenían estos depósitos y cuánto tiempo y para cuántas familias podían abastecer? Pues, mira, se cree que pueden guardar, ¿no?, depende del tamaño del chultún. Hay unos pequeños, grandes, hay unos, pues, muy, muy... 2,500, 4,000 litros. Entonces, cerca de 2,000 hasta 5,000 litros de agua. Entonces, es muy cuestionable, si realmente una familia pudiera vivir con esa cantidad de agua durante todo el año. Pues, también es importante mencionar que no solamente el chultún era una forma de abastecerse, también habían las aguadas temporales, las aguadas artificiales, ¿no? ¿Las aguadas son lluvias? Las aguadas son depresiones que hay sobre la superficie. Ajá. La superficie. ¿Como lagunas? Son lagunas temporales. Pero, justamente, para garantizar más agua, estas pequeñas depresiones a veces eran... Se le ponían como una superficie de cerámica, como que ponían una pequeña capa, ¿no?, para que no se pudiera filtrar. Como un aplanado de cal. Como un aplanado, exactamente, para que el agua pudiera mantenerse más tiempo y también pudieran aprovechar esta agua de otras regiones que no sean exclusivamente de los chultunes, porque, precisamente, se habla de pequeñas familias, pero tampoco se sabe exactamente el número de personas que estaban usando un chultún, ¿no? Se pueden ver en los mapeos, sobre todo, de los sitios de la zona PUC, cómo los chultunes estaban asentados sobre los lomeríos, ¿no? Y cómo unidades habitacionales al menos tienen un chultún con ellos. Y los núcleos de sitio, no sé, como Uxmal, este, Zahil, ¿no? Pues, Oshkintok, puedes tener hasta 24 chultunes en una zona muy, muy cerca. O sea, es decir, donde estaba viviendo la élite, obviamente, había más cantidad de chultunes, ¿no? Entonces, pues, la dinámica de la población, pues, iba a... La dinámica de la población, pues, iba a determinar cuántos chultunes se tenían que construir para ese entonces. Nada más como para imaginarnos de una manera, pues, más gráfica, un chultún. Es esta forma bovedada en el subsuelo, en donde a través de un tiro se conectan hasta el momento en el que encuentran el agua, en este caso, ¿no? ¿Tiene algo que ver esta forma, también con la misma forma de los cenotes? Déjame hacerte una corrección allá. Realmente, el excavar no llegaba en el cuerpo de agua. Recuerda que el chultún se llenaba durante la época de lluvias. Porque en esa región donde están construidos, el nivel del manto freático es mucho, mucho más profundo. Entonces, este se llenaba con el agua de lluvia, con aguas pluviales. Exactamente. Y su forma varía, ¿no? Mucha gente lo asocia con... Que el chultún tiene forma de una botella, ¿no? Entonces, sí, tienen formas abovedadas, habían cuadrados, habían rectangulares, pero muchos de ellos eran como más esféricos, como que esa es la forma natural. Y algo muy bonito es que estaban bien cubiertos, estucados, para que el agua no pudiera filtrarse en la roca madre. Con cal muy fina también, para volver impermeable, ¿no? Pues el estuco en sí es una... Es un argamasa, bueno, no es argamasa, es una cal muy fina, como lo mencionas. Entonces, incluso algunos chultunes tenían marcadores de animales para que ellos estuvieran viendo cómo iban bajando los niveles de agua y ver, quizá, calcular cuánto tenían de reserva cada determinado tiempo. Entonces, hay chultunes que tienen ranas, peces y algunos como figuras que te ayudan a determinar eso. Sí, nos vamos ahora al tema de los cenotes. Sabemos que el cenote es un espacio ritual, es un lugar que tú has tenido también la oportunidad de explorar y que tiene un valor simbólico muy fuerte para los mayas. ¿Cuál es esta relación entre la vida normal del maya habitante de la región con los cenotes? ¿Y cuál es, además del valor simbólico, el valor práctico o cuál era el uso que se le daba a este tipo de sitios geológicos o sitios ubicados en el subsuelo? Fíjate que creo que es importante como ver la gama, la gama de funciones que tuvieron estos cuerpos de agua en diferentes épocas. Pues, sin duda, la primera es el abastecerse, abastecerse para sobrevivir, pero después ya cuando la sociedad también es más compleja, es decir, no podemos hablar lo mismo de los mayas del preclásico que los mayas del clásico, la sociedad cada vez se va complejizando más, su ideología, sus dioses, este concepto también va cambiando a un grado que para el clásico Tartillo, por ejemplo, ya había una idea muy fuerte de los dioses, incluso se tenía un dios del agua, Chac, que está representado en la arquitectura de la región conocida como Puc. Entonces, tenemos estas actividades cotidianas de usanza, pero también los cenotes nos muestran cómo los mayas en determinadas épocas veneraban estos espacios porque también era un lugar sagrado, así como tú mencionabas hace un rato. Entonces, hay desde ofrendas al agua, pero también la propia caverna donde se abastece uno, pues tiene otras evidencias, principalmente depósitos cerámicos, pero también otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, el ser cámaras mortuorias, o sea, cómo la caverna puede ser un espacio que también entre toda esta gama de posibilidades de lo sagrado, pues es el inframundo. Entonces, tenemos depósitos mortuorios, también tenemos expresiones gráficas, algunas manifestaciones rupestres, pues que te hablan que para otro sector de la sociedad, tal vez los escribas, tenían otro significado. Entonces, hay que valorar, esta pregunta tiene que ver mucho que ver de qué época estamos hablando, ¿no? Sin duda, en el clásico, en el clásico tardío, es cuando se pueden ver estas manifestaciones más importantes en los cenotes, más cantidad de ofrendas, tal vez, más pinturas en los lugares, incluso construcciones, o sea, los mayas hacían muros simulando las bóvedas, las hoy conocidas bóvedas mayas, pero en el interior de las cuevas también. Entonces, toda esta relación tan fuerte que ellos tenían con este inframundo o este espacio sagrado, pues, está manifestado a través de estos materiales, ¿no? Hoy sabemos que tenían estos usos porque la evidencia de los materiales no los están diciendo. Ahora, la vida con estos periodos de lluvia o de sequía, de ausencia de agua o a lo mejor de estos rituales para provocar la lluvia, ¿cómo fue condicionada arriba? Es decir, en el mundo en donde la gente se desenvolvía, en donde la gente pues tenía que ver con hacer comunidad, ¿qué se generó a través de esta situación? ¿De qué manera llega el hombre a la región maya y esta situación del problema de abastecimiento de agua lo condiciona? ¿Cómo se desenvuelve la cultura maya o las poblaciones de la región para después modificar el medio ambiente? Ok. Pues mira, algo importante también es cuáles son los resultados de los últimos trabajos que se han hecho al respecto. Porque ahora... ¿Trabajos de investigación? Trabajos de investigación. ¿Todavía están caminando? No, pues ya hay trabajos ya publicados al respecto donde se habla de la presencia del hombre pre-maya en una época mucho más temprano de lo que se creía. Antes se asociaba que veníamos de los Olmecas y... esa ira era muy fuerte que no habían pre-mayas pues, ¿no? Ahora sabemos gracias a estudios justamente de restos óseos en Cenotes sobre todo de la zona de Quintana Roo que tenemos presencia de humano en 13 mil años antes de Cristo que incluso tenía interacción con megafauna. ¿Tiene que ver esto con el hallazgo de hace unos tres o cuatro años? Seguramente que sí. O sea, ya llevan trabajando más de diez años el tema. Hay doce esqueletos que evidencian la presencia del hombre pre-maya. Entonces, ya teníamos desde 13 mil años ya empezando ya una sociedad y como siempre está asociado con las cuevas, o sea, otra vez con los cuerpos de agua, con las cavernas, con esa necesidad de líquido vital, ¿no? Los mayas del preclásico después de esto que se llama premaya, pues tenemos como de las épocas culturales, el preclásico que es la etapa más antigua, las primeras regiones que se ocupan es justamente las que están cerca de cuerpos de agua. Pero como con el tiempo los mayas ya dominan el medio ambiente, ya se apropian de él y pueden modificar el entorno a nivel de que ya no necesitan de esos cuerpos de agua para depender, sino ellos se ven la forma de obtenerla y construir ya donde incluso no hay cuerpos de agua natural, ¿no? Como esta presencia de los chultunes. Entonces, yo allá veo cómo es esta apropiación del hombre con el medio ambiente, o sea, lo modifican a su entorno, a su necesidad y pues ya realmente son dueños de la región, de la flora, de la fauna y yo creo que a estos niveles el hombre sí nos muestra toda esta tecnología a través de la arquitectura y de estos sistemas hidráulicos que ellos lograron. Estamos hablando de esta región de la península, pero en la zona de Guatemala hay grandes aguadas, sistemas hidráulicos, o sea, eran de verdad tecnológicamente una sociedad muy bien organizada que podía coordinar bien sus tiempos y abastecerse temporalmente del agua, ¿no? Que al final ese es un punto importante porque sin el agua no puedes haber desarrollado una gran sociedad monumental. Y una última pregunta nada más y ligada a esto último que acabas de comentar. ¿Tiene que ver la ausencia del agua con la extinción de la cultura? Ya bueno, dicen que no es extinción porque finalmente únicamente se fueron moviendo de lugar, ¿no? Se fueron moviendo hacia el norte de la península, pero sí tuvo que ver con estos grandes cambios y estos grandes movimientos. Fíjate que se habla mucho de estos cambios climáticos muy bruscos, pero realmente están marcados en, sobre todo en la cerámica y en la epigrafía, ¿no? Escasez de agua para el clásico tardío terminal sin embargo no se le atribuye a esto una forma de dispersarse, más bien se habla de una rebelión de la sociedad dominada contra los gobernantes, ¿no? Primero esto pasa en la región donde ahora se encuentra Guatemala, ¿no? Ahí empiezan a haber movimientos entre la élite y la gente y van abandonando las grandes ciudades y pues la élite se va quedando sola, ¿no? Entonces ahí se empiezan a dispersar y es una, es algo que se va repitiendo y pues realmente lo que pasa es que las sociedades se dispersan, pero ya más por una rebelión entre los de arriba con los de abajo que por la falta de agua. Arqueóloga, muchísimas gracias por toda esta información, creo que se me va clarificando mucho esta parte de la cultura maya que por ahí tenía medio oscurecida, muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado, le agradezco muchísimo, esto fue un gran saludo desde la gran CEIBA, el gran museo del mundo maya de Mérida de la Secretaría de la Cultura y las Artes del gobierno del estado de Yucatán. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno Estatal 2018-2024.